Buenas tardes, buenas tardes. Aquí estamos con el joven Manuel Cabarca. Manuel Cabarca, cuéntenme de su historia. ¿Qué le pasó? ¿Cómo hizo esto? ¿Cómo emprendió? Toda esa cosa. Bueno, nuestro emprendimiento inició a raíz de una capacitación que tuvimos con la encadrida. La era conocida con mi esposa, con Ana Milena. Y de ahí comenzamos todo este recorrido de hacer transformaciones materiales. Eso, transformación, así es. Bueno, me cuentan que ustedes, la mayoría, son discapacitados, ¿cierto? Con discapacidad. Pero... 2.800 personas con discapacidad. Pero motora, o sea, discapacidad para caminar, no de la mente. Eso, qué bien. O sea, discapacitado el que está discapacitado la mente. Ustedes son unos guerreros. Nosotros somos sin líneas. Así es. Bueno, muchas gracias, joven. Invite a la gente, invite. Los invito a que vengan a esta gran feria. Nos seguimos. Así es.